¡Aquí va a vivir en el comer! ¡Y yo vaya de la venta, veamos! ¡Y yo, señor! ¡Aquí va a vivir en el comer! ¡Abrido mucho al delcamiento! ¡Ya me ha dado aquí un perreazo! ¡Ya la chica! ¡Aquí son poco lleno! ¡Aquí va a vivir en el comer! ¡Pero qué la has hecho! ¡La morda me chumas! ¡Ay, qué me da algo, tío! ¡Aquí va a vivir en el comercio!